Bueno, fuertes a todos por venir, todos somos... ...y nadie sabe cómo te hace, sé qué manera llega hasta el lugar... ...y nadie sabe cómo te hace, sé qué manera llega hasta el año 44... ...y nadie sabe cómo te hace, sé qué manera llega hasta el año 44... ...y nadie sabe cómo te hace, sé qué manera llega hasta el año 45... Y hacer como mirar Dejar para más atrás No me va a ser el papito de mar Dejar para más atrás No me va a ser el papito de mar Nadie sabe como estar de mar Dejar para más atrás Dejar para más atrás No me va a ser el papito de mar No me va a ser el papito de mar Nadie sabe como estar de mar Dejar para más atrás Dejar para más atrás No puedo olvidar Y aquí es tu día Dejar para más atrás No puedo olvidar Y aquí es el papito de mar Dejar para más atrás No puedo olvidar Y aquí es el papito de mar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!